Nunca pensé que esto un día fuera a ser real Hasta que no la has tachado, no va a parar Obsesionada con un tren que no vuelve a pasar Tú estate tranquila, ve, una casa voy a comprar Tú eres una tira, 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 yeah Te cuenta mi dinero, tú eres mi tira, 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 yeah Mami, yo sé que tú estás pa' aguantar esto Más que eso, a ti este peso no te abodea No oyes tú, no coge fobia Solamente quiero estar en tu cuerpo Parar el tiempo Para hacer que todo esto nos importa Aunque sea que no te importa Mi historia es como un flash Quiero probar ese esquí Quiero estar en ti Que esto no te vaya a fin Tú me dijiste que no es problema Ahora yo quería que estuvieras aquí Me das una con quien te vaya Porque se puede disparar y así se ama por mí For real No, sé que no Sé que ya no tengo vuelta atrás No, sé que no Probaste ahora, solo quiero Ella no, no sé si, cómo se vira vida o más Ella está para mí Ella es que aquí por mí la usa Ella es mi dealer, dealer, dealer Ella es de mi propiedad y de la suya Porque es mi dealer, dealer, dealer Por eso me dile, dealer, dealer Tu cuenta mi vida es de mi dealer, 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 dealer Tu cuenta se se monitore en mi dealer, dealer Yo te halen ti, my toes is a BS BS, BS, BS I keep me or you pop Stay I keep me or you pop 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 I keep me or you pop